Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el hoy portero titular del Real Madrid no olvida su peor momento en el vestuario blanco. Cuando llegó en 2018, muy pocos en el Santiago Bernabéu creían en él. La sombra de Keylor Navas, que afrontaba una temporada más con el 1 a la espalda, era realmente alargada y pesada. Era el portero que había guiado al equipo a ganar las tres Champions League durante la etapa de Zidane. Sin embargo, el leve descenso en el rendimiento del costarricense obligó a los entrenadores de entonces Julen Lopetegui y Santiago Solari a colocar al belga en la portería para defender el arco blanco. Esta decisión no gustó mucho en la parroquia merengue, que es igual de exigente y sobreprotectora de los jugadores con los que más se encariña. Era desde luego el caso del Tico. Este fue el peor momento de Thibaut Courtois en el Real Madrid. Habló de ello y habló, sí, de Keylor Navas y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el belga debía soportar de forma incesante las críticas, primero por su pasado en el Atlético de Madrid y luego por sus actuaciones que tampoco le hacían brillar bajo los palos. Ahora, con un trofeo y asín en su vitrina personal, ve las cosas, evidentemente, de otra forma. Abro comillas, palabras concretas de Thibaut Courtois. Antes de ir con ellas, déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo he dicho, palabras concretas del meta-belga Thibaut Courtois. Vienes a un vestuario nuevo, sabes que hay mucha presión. Se había ido Cristiano Ronaldo. Llegas a un club que ha ganado tres Champions seguidas con el portero que había ganado esas tres Champions seguidas. Aún así, Thibaut Courtois habla de que no hay ni rencores ni rencillas hacia el metático Keylor Navas y hacia esa situación que tuvo que vivir. Y una situación que no fue fácil de llevar para Courtois, que reconoció no estar directamente a la altura en esos momentos. Vuelvo a abrir comillas, palabras del meta-belga. Muchos aficionados tienen un cariño especial hacia Keylor y no es fácil llegar y que los resultados no acompañen. Encajas otro gol y otro y no estaba haciendo los paradones que quería hacer y podían venir críticas y gente un poco infeliz. Sin embargo, esta confesión es vista desde otra perspectiva a día de hoy y es que Courtois se ha convertido en una de las figuras indiscutibles del Real Madrid. Un seguro de vida que ha protegido la portería blanca de los atacantes más prestigiosos de toda Europa y que todavía sigue haciéndolo después de haber resurgido y retomado su carrera como uno de los arqueros. Es una referencia en el fútbol mundial. Para muchos, el mejor portero del mundo. Pese a ello, aquello de haber fichado a Courtois teniendo ya a Keylor Navas el campeón de tres Champions seguidas con el Madrid, es visto también por muchos como una traición al metático y yo eso personalmente lo comparto. Creo que a Keylor Navas se le echó de mala manera y eso está mal porque estamos hablando de una auténtica leyenda del club blanco. Eso sí, eso no quita que la jugada le ha terminado saliendo bien al Real Madrid porque Courtois ahora es quien es y es mucho más joven que el Tico. Pero el momento en el cual se gestionó absolutamente todo no dejó bien al mismo Real Madrid. Así es, por lo menos como lo veo yo. Pero ¿cómo lo ves tú? Te leo en los comentarios y es que tu opinión es evidentemente muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas que sepas que abajo en la descripción vas a poder escoger entre varios de ellos. Si te decides a comprar alguno de ellos con alguno de nuestros links que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente que sepas que estoy encantado con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias, como no, de todo corazón por seguirnos.